Gran conmoción ha causado en los últimos días el caso de Alex Araya Castillo, actor chileno que fue encontrado muerto en Medellín, Colombia, donde se encontraba de vacaciones, luego de un encuentro con dos mujeres que conoció en Tinder. De acuerdo al medio chileno La Tercera, Alex llegó a la ciudad colombiana el pasado 1 de junio y rentó un departamento por Airbnb para hospedarse. Durante su estancia alcanzó a concretar dos citas mediante la aplicación Tinder, el 3 y el 6 de junio, siendo esa última reunión la que ha centrado el interés de la Fiscalía de Colombia. Las cámaras de seguridad del departamento indican que el chileno y las dos mujeres se reunieron a eso de las 23.30 horas. Ese es el último registro que se tiene de él con vida. Dos horas después las acompañantes se fueron del recinto, y al día siguiente, el cuerpo de Alex fue encontrado sin vida. Alex Araya Castillo tenía 42 años y era oriundo de Antofagasta. De acuerdo a la hora, entre 2002 y 2003 estudió Ingeniería Civil en la Universidad Católica del Norte, y un año después, ingresó a la carrera de teatro en la Universidad del Desarrollo. Actualmente se desempeñaba como técnico en iluminación en el Centro Cultural Gabriela Mistral y también tenía su podcast en Spotify, denominado Poder Hormiga. En sus redes sociales, donde tenía poco más de uno, 800 seguidores, se describía a sí mismo como emprendedor cultural. Hasta ahora la causa de muerte del chileno continúa siendo investigada. Su familia ha enfatizado en que el cuerpo fue encontrado de una manera similar a otros turistas que han muerto en Medellín. Lo dejaron desnudo sobre la cama, boca abajo. No tenía signos aparentes de violencia por parte de terceros, señaló su hermano Eduardo Araya. Nuevas pistas avanzan las investigaciones por la muerte del actor chileno Alex Araya Castillo. Por ahora, la familia adelanta los trámites para repatriar el cadáver a Chile. Se sabe que el cadáver regresará a su país natal el próximo 26 de junio. Además, Eduardo, el hermano, también detalló que las autoridades han sido muy herméticas en cuanto al avance de la investigación y son las autoridades las que deben definir cuál fue la causa de la muerte. Creo que hemos logrado mayor rapidez que en otros casos, nos han ayudado bastante, pero encuentro que hay mucha desconexión entre el consulado y el estado de Colombia. No sabemos por qué, pero quizás es porque no quieren compartir información que les afecte el turismo, comentó el familiar a la tercera. También creen que puede haber más personas involucradas o que las mujeres no operaban solas. Sin embargo, siguen investigando sobre las circunstancias de la muerte. La verdad es que hay muy poca claridad de lo que ocurrió, agregó.